Con respecto a la corrupción, desde que yo tengo uso de razón en política, siempre el político coimero decía que ese dinero era para la política, para mantener, era para la campaña, o sea que eso es típico, es típico. Con respecto al frente, yo quiero llamar la atención, no pretendo extender los conceptos de Horacio, avalo los conceptos de Horacio, pero con respecto al frente, les quiero recordar algo. Creo, si no me falla la memoria, que cada vez que un frente tuvo un éxito organizativo, fue convocado desde un liderazgo fuerte. No recuerdo frentes como el que pretendemos establecer ahora, que está siendo organizado desde abajo. Yo fui uno de los que no fue a la reunión que comentaba Horacio, y no fui porque tuve una decisión activa de no ir. Y confieso que todavía no sé si estuve bien o estuve mal, pero bueno, servirá para que la próxima reunión la medite un poco mejor. Quiero citar algo más que citó Horacio, y me voy a pretender esta vez ser yo el que lo extienda, que amplíe sus conceptos. Él, en filo, citó a un compañero que yo tuve la suerte de conocer, un compañero cuestionado. El otro día, cuando yo le decía antes de la intervención de Horacio en filo, yo le decía a Aurelio que iba a mandar un material que tenía de Nahuel Moreno, y Aurelio, que es un tipo bravo, me decía a su hijo de puto, yo lo conocí a Hugo Bresano. Hugo Bresano, Nahuel Moreno, fue un tipo de una formación trotskista muy sólida, muy sólida. Para mí, posiblemente, después fue alguna cosa que leí de Ramón Alcalde, fue el tipo que me hizo pensar que el peronismo podía enriquecerse, podía extenderse, podía profundizarse, y de hecho fue responsable del acercamiento del trotskismo a la etapa del peronismo, que le hizo mucho bien, por lo menos a muchos militantes. Yo no sé si le hizo bien al peronismo, no, no podría. Nahuel Moreno, yo mandé un material a los compañeros que reciben mis correos, tiene materiales muy interesantes. Ahora tengo, voy a mandar, no pude mandar todos juntos, no quise una discusión que tuvo con Santuccio, un debate con Santuccio, que es espectacular, y es para leerlo detenidamente. Nahuel Moreno fue uno de los fundadores del PRT. Estuvo también en la división, fue uno de los responsables de la división del PRT, entre una rama más bien política y una rama más bien militar. Y bueno, a mí me pareció muy interesante el aporte, y además sirvió porque cuando a veces los compañeros que realmente para mí son carta abierta, como Eduardo, como Horacio, como Ricardo, para mí carta abierta en gran medida son ellos. Esto no quiere decir que los demás no lo seamos, pero son ellos. Nahuel Moreno, cuando Horacio lo cita, determina que la gente que recibe mi correo me empieza, claro, los pibes jóvenes no saben quién es Nahuel Moreno, los cita Horacio y dice, ¿qué? ¿Quién es Nahuel Moreno? Entonces, y también muchos viejos, que en realidad son muy superficiales de la política, el maniqueísmo te lleva a la superficialidad en la política. Cuando entras al dividiente, bueno, malo, mejores, peores, sonaste, no vas a entender nunca nada, serás como un periodista sin periódico o sin televisión. Bueno, repetirás a boca de ganso las pavadas que escuches por ahí o que leas. Bueno, tengo un par de materiales de Nahuel Moreno que son imperdibles. Además de mi agradecimiento personal, fue un hombre que murió muy joven, muy joven, murió, tenía sesenta y pico de años menos, muy jovencito. Bueno, el otro punto que quiero contarles, yo alguna vez le referí un libro que encontré de casualidad un fin de semana que se llama Hitler ganó la guerra de Graciano, y le hacía referencia en alguna asamblea anterior al tema que ahí descubro la contradicción en la que John Nash, que fue un matemático que ganó el premio Nobel de Economía por sus trabajos en teoría de los juegos, bueno, cuestionaba científicamente cómo silenciaron ese cuestionamiento, pero además quería referirme a otra cosa que a mí me parece interesantísimo, que tiene que ver con lo que sería la historiografía actual. Cuando Graciano, que es un tipo inteligente, es un tipo inteligente, está perdido, no sabemos dónde anda, cuando Graciano decide escribir su libro, convoca a un grupo de licenciadas en historia con buena formación, digo licenciadas porque alguna vez me dijo él que eran licenciadas todas, yo le dije, no podía ser un licenciado, no, dice yo prefiero, bueno, está bien, tiene su razón. Este Graciano, cuando le manda el primer material a la chica que él elige, a la historiógrafa que elige, la otra le dice que prácticamente no se podía tener la posibilidad de escribir sobre eso porque no había pasado el tiempo suficiente. En historia, el concepto aquel de que cualquier cosa seria tiene que tener, escribirse muchos años después, es un concepto clave, pero resulta que Graciano se hace una pregunta muy inteligente para mí. Por supuesto, no será contestar todo y yo no puedo contestarla. Graciano dice, internet cambia totalmente la metodología historiográfica, porque hoy se consigue, hoy, para escribir sobre un tema de hoy, se consigue una cantidad de antecedentes que prácticamente son superiores a los que se exigía para escribir un texto histórico hace unos años. Bueno, y por último, acá una compañera hizo referencia a la tragedia de Ebe con respecto a sus hijos. Yo voy a ser intimista, no es mi estilo, no me gusta, pero esta vez hay algo que no puedo dejar de decirles, porque es un comentario que he hecho con todos mis compañeros. Yo creo que la tragedia de Ebe de Bonafini es mucho más compleja a esta altura que la muerte de sus hijos, porque incluye otra tragedia. Acá se han unido dos tragedias, pero de una profundidad y de un nivel de dolor enorme que incluye a la de Schock Lender. Porque, fíjense ustedes, un parricida convicto y confeso que alguna vez tuvieron la desgracia, la tragedia de protagonizar ese hecho impensado, impensado conscientemente, pero que tiene profundas raíces inconscientes, me diría un analista que todo es pasado por ahí. Pero es recogido, es adoptado, yo lo vi, yo vi personalmente el vínculo que tenía Ebe con Schock Lender, lo vi yo, era su hijo, era su hijo, reemplazó Schock Lender al hijo, a los hijos que había perdido, a los hijos varones que había perdido. Era un afecto el de esa mujer con... y el de él también. Y la mata. Porque lo que ha hecho Schock Lender con Ebe, yo cuando lo veo últimamente hablando de Ebe, y me pongo en el lugar de esta mujer a la que yo le tengo un amor enorme, digo, pero, qué tragedia, que ahora, escuchar que primero te desaparecen dos hijos, y ahora escuchás a este nuevo hijo decir las cosas que dice de vos que es matarte, y él las mata a la nueva madre, y bueno, no quisiera estar en el lugar de ninguno de los dos. Nada más. Gracias. 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 Gracias.